Ya sabes, para bajar tallas, suda más con Hot Belt. Y ahora, para tu cintura de avispa al instante, nueva Hot Belt con Instant Training. Apenas te la pones, comprime y entrena tu cintura. Sudor y forma con Hot Belt. Compresión y entrenamiento con Instant Training. Pasas de estar así a estar así al momento. Yo bajé tres tallas. Tengo la misma silueta como antes de mi bebé. Tres tallas menos con Hot Belt. ¿Y tú? ¿Cuántas tallas vas a bajar? Únete a las millones de personas que en todo el mundo ya lucen menos tallas y una figura envidiable con Hot Belt. Abdomen plano, reduce cintura y te queda una pila estupenda. Para tener un cuerpo de modelo, tienes que sudar y entrenar. Yo tengo un secreto. Hot Belt Instant Training. Cinturita de avispa al instante. Hoy, tu Hot Belt a precio increíble. Y si eres de las primeras 100 llamadas, recibe tu Instant Training totalmente gratis. Sí, tu cintura de avispa con Hot Belt Instant Training. ¡Gratis! ¡Llama ya!